Bueno, el día de hoy estaré hablando sobre un tema que a mí me encanta muchísimo y que suelo, digamos, de alguna manera, creo que comentarlo mucho en los lives que hacemos de Buntu Colombia y también en los lives de mi cuenta en Twitch, y es hablar sobre proyectos de código abierto y los proyectos que en estos momentos apoyan Buntu Colombia. Como le he comentado a mi compañero Manuel, mi nombre es Lina Castro, yo soy desarrolladora de software, tengo una especialización en desarrollo de aplicaciones móviles, soy desarrolladora de Ubuntu Touch y soy miembro de Ubuntu, de la comunidad de Ubuntu, es decir, de la marca, la marca es Ubuntu, pero la empresa es Canónica, hago parte de la comunidad de Canónica para el tema del desarrollo de proyectos de código abierto y de software libre. Soy líder de la comunidad de Ubuntu Colombia hace aproximadamente 3 años ya y me pueden encontrar en todas las redes sociales, yo creo que es como arroalirmoscob y arroalirnos. Me pueden seguir en todas las redes sociales que realmente aparezcan así y también en el tema de soporte en Telegram, también prestamos como esa ayuda y ese apoyo a la comunidad y también pueden encontrar en Telegram con esos dos usernames. Los temas que vamos a tratar hoy son 3 temas bastante interesantes y que me encantan muchísimo. Uno de ellos es la historia de Ubuntu Colombia, voy a hablar un poquito de la historia, les voy a mostrar un poquito de cómo comenzamos con Ubuntu y después vamos a hablar de los proyectos, de cada uno de los proyectos que tiene a cargo en estos momentos actualmente Ubuntu Colombia y después vamos a hablar de Uboports, Ubuntu Touch. Uboports es la fundación Ubuntu Touch, el proyecto que tomó Uboports, que anteriormente era de Canónica. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el proyecto, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a poder contribuir con este proyecto en temas no solamente de desarrollo, sino también de contribución de documentación y de contribución de tester para probar los dispositivos móviles y probar también la distribución en esos dispositivos móviles. Y bueno, ahorita sí comenzamos con la historia de Ubuntu Colombia. Y bueno, la historia de Ubuntu Colombia es bastante interesante y me encanta muchísimo comentarla porque realmente para mí y la única comunidad que realmente me conoció, me abrió las puertas en Colombia fue Ubuntu Colombia. Yo estoy totalmente agradecida con Ubuntu Colombia y con mis compañeros que han hecho ya aproximadamente unos 12, 13 años en vigencia de esta comunidad y que al final para mí es muy importante y siempre que tengo la posibilidad en cualquier live, en cualquier parte, comentarla y comentarles un poco de lo que hacemos. Más que nada sobre el activismo de que más personas conozcan Linux y que también conozcan Ubuntu y que de alguna u otra forma también tengan como esas ganas y esa motivación de alguna manera de probar y de apoyar las diferentes distribuciones de Linux, ¿no? Como lo comentaba, pues Ubuntu Colombia es una comunidad que tiene aproximadamente una vigencia desde el año 2007. Estamos hablando ya más o menos de 10, 14 años ya. En donde se busca apoyar los proyectos del código abierto y de software libre tanto para la comunidad de Ubuntu como para la comunidad Linuxera en Latinoamérica y en general. La misión de la comunidad es buscar promover el uso de software libre, formatos y licencias libres en Colombia, específicamente por medio de Ubuntu y fomentar el desarrollo económico, social y local y la discusión y el intercambio de ideas sobre los diferentes aspectos de las tecnologías libres. Favorecer y facilitar la colaboración con otros grupos y organizaciones con misión y objetivos complementarios o similares. Básicamente lo que hacemos en Ubuntu Colombia es apoyar a las diferentes comunidades que de alguna manera necesitan un apoyo o necesitan una contribución en temas como código abierto y software libre de proyectos que se estén desarrollando en esas comunidades o se estén desarrollando en Linux en general. Y toda la información que pueden encontrar sobre nosotros y sobre la comunidad en general lo pueden encontrar en la Ubuntu que ahí tenemos bastante información desde prácticamente tenemos todos los festivales de software libre que son los plisoles desde el año 2007 hasta el año 2020 que fue prácticamente uno de los últimos plisoles que estuvimos realizando y que fue bastante la aceptación porque fue la primera vez que hacíamos un evento virtual y la aceptación de la comunidad Linux en Latinoamérica y afuera de Latinoamérica fue bastante grande. Y sí, básicamente eso es lo que digamos que esa es la historia de Ubuntu Colombia. Ubuntu Colombia nació por un amor, una pasión y un gusto por Linux y por el software libre y la contribución a proyectos de código abierto. Los objetivos prácticamente de Ubuntu Colombia son aumentar la visibilidad y el uso de Ubuntu y Linux por medio de eventos o por medio de festivales de software libre y de comunicaciones en redes sociales. Y lo que queremos también como objetivo es reunir el mayor número de usuarios de Ubuntu y también de Linux y tener una comunidad súper activa y súper amigable que de alguna u otra forma contribuya al crecimiento de Linux y de código abierto. También es liderar proyectos específicos que beneficien a los usuarios colombianos y de Ubuntu Colombia en general y en el exterior de también personas que hacen parte de la comunidad de Ubuntu Colombia. Realmente desde Ubuntu Colombia lo que hacemos siempre es apoyar tanto los proyectos que nosotros tenemos internamente como comunidad como los proyectos de las demás comunidades de Ubuntu y los demás locotín de Ubuntu alrededor del mundo. Hace creo que tres años uno de mis compañeros, Josman, él estuvo participando de la UOCON en Chile y ahí lo que se buscó es apoyar a más personas y activar más el uso y el desarrollo de proyectos de código abierto y de software libre en Latinoamérica. Entonces fue un festival bastante importante y bastante interesante en el cual pues nosotros como comunidad pues tuvimos visibilización y no solamente en Chile sino alrededor del mundo, ¿no? Entonces fue bastante interesante las charlas que se dieron en esa UOCON y pues al final de eso es lo que se trata, ¿no? Reunir a las personas, comentar sobre, digamos, proyectos de código abierto, comentar de software libre y pues acercarse a la comunidad de Linux en Latinoamérica. Y bueno, ahorita sí vamos a hablar de los proyectos de código abierto de la comunidad y vamos a hablar de tres proyectos. Los tres primeros proyectos, uno de ellos es el sitio web, otro es el soporte que brindamos a la comunidad en general y el otro es la documentación. En el sitio web nosotros contamos con un sitio web, voy aquí a terminarte, no sé si se ve mi pantalla, yo creo que sí. Y nosotros tenemos un sitio web, ¿cierto? En el cual pues aquí montamos información en general, montamos noticias de Ubuntu, noticias de Linux, también puedes encontrar mayor información de nosotros, pues digamos, como comunidad y puedes encontrar las redes sociales y donde nos puedes encontrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos el sitio web, que el sitio web es ubuntu-medio.co.com y aquí pues pueden encontrar prácticamente casi que toda la información de interés en cuanto a Linux. Aquí pueden encontrar también los diferentes sabores que pertenecen a Ubuntu. Aquí, por ejemplo, tenemos en la pestaña de descargar, tenemos, digamos, los diferentes sabores, como lo comentaba, tenemos Ubuntu, 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 Ubuntu-Mate, Ubuntu-Uki, Ubuntu-Studio y aplicaciones para Ubuntu en la snap. Y pues aquí pueden descargar todos los sabores en sus últimas versiones, tanto beta como lives, ¿no? Y nosotros, pues en la pestaña de nosotros, pueden encontrar información sobre quiénes somos, información del launchpad, de la wiki y del planet, ¿no? Ubuntu. Y en la comunidad, pues van a encontrar los proyectos, los eventos, las preguntas frecuentes y el directorio loco, es decir, el directorio de la comunidad. Aquí, por ejemplo, vamos a proyectos y nos va a arrojar a la wiki.buntu.com, que es la wiki de Ubuntu, donde van a encontrar, pues, todos los proyectos vigentes hasta el momento de Ubuntu Colombia como comunidad y pueden participar y contribuir de cualquier proyecto sin problema alguno, ¿verdad? Y aquí, pues, prácticamente en las demás pestañas tenemos, digamos, por ejemplo, en la pestaña de Aprende, tenemos tutoriales, tenemos documentación, tenemos eventos de YouTube internacional y YouTube. También tenemos la otra pestaña que es de podcast, tenemos la otra pestaña que es obtener membresía para ser parte de la comunidad de Ubuntu Colombia, porque para ser, digamos, parte de la comunidad de Ubuntu Colombia y, pues, poder, digamos, acceder a todos los beneficios que tiene como comunidad, aparte de que es una comunidad, digamos, inclusiva en todo el sentido de la palabra y cualquier persona puede ingresar, pero con la membresía, pues, vas a poder obtener, como digamos, algunos beneficios. No hay que pagar para obtener la membresía, ¿no? Sino hay que firmar un código de conducta, ¿verdad? Para poder ingresar, pues, a la comunidad y tener, pues, digamos, uno que otro beneficio, que son más que nada el tema de tutoriales y, digamos, algunos webinars que se suelen realizar en cada año o cada dos años para aprender sobre Linux y conocer un poco sobre Linux. Tenemos la tienda en donde pueden comprar, digamos, stickers. Los stickers, digamos, no se compran porque no tienen precio, tienen precio de cero, de cero pesos colombianos, pero, pues, si tú quieres tener, digamos, algún sticker de Linux, de Ubuntu, de System76, que es la empresa que creó la distribución PopOS, pues, lo puedes hacer, los puedes obtener, no tienen precio y, pues, lo único es que se paga el envío, ¿no? Pero, por lo demás, muchas de las cosas que hay en la tienda son totalmente gratis, como los stickers de algunos Langer también. Y, pues, en ayuda, pues, está toda la información ahí, que es el grupo de soporte, digamos, el IDC, la lista de correos, el foro, pues, digamos, cuando necesitas información como full, ahí en, digamos, de soporte y demás. En el siguiente, tenemos el siguiente proyecto, es el proyecto de soporte. Y el proyecto de soporte es el proyecto, yo creo, en el que nosotros más trabajamos para la comunidad. ¿Y por qué yo que más trabajamos? Porque tenemos un soporte uno a uno con las personas que nos escriben en el grupo en Telegram, cuando tienen algún problema o algún error instalando o configurando o personalizando Linux. Entonces, lo que hacemos es mover mucho Telegram para prestar el soporte a las personas que son nuevas, a las personas que ya tienen experiencia o que ya tienen muchos años en Linux, pues, apoyar y aportar a esa comunidad que apenas está empezando a conocer y a trabajar con Linux. Entonces, lo que hacemos mucho es mover el grupo de Telegram. Aquí en Telegram tenemos aproximadamente tres grupos. Uno de ellos es el soporte Untucolombia, que se llama soporte Untucolombia. Y lo pueden encontrar en Telegram como arrobauntucolombia. Y aquí en este grupo de soporte, pues, prestamos soporte, ¿verdad? A la comunidad en general cuando tienen algún problema o algún error con Linux o algún problema de personalización con niños. Tenemos el otro grupo que es Untucolombia.ti, que es Untucolombia.ti, que es también soporte para las personas que están trabajando como administradores de sistemas informáticos o como devos. Y el otro grupo es el grupo de Viernes de Escritorio, que no sé si aquí aparece. Sí, el grupo de Free Day Test Talk. Así lo pueden encontrar, arroba Free Day Test Talk. Y aquí lo que hacemos es, aquí apareció el canal. Pero en el grupo lo que hacemos, aquí está, este es el grupo. En el grupo, pues, lo que hacemos es prestar soporte a las personas que de alguna manera entran en algún error o quieren, digamos, mostrar al público en general, tanto en el canal como en el grupo, la personalización Linux que tiene actualmente. Y en este grupo debemos hacer dinámicas. Dinámicas en donde premiamos a la mejor distribución. Por ejemplo, aquí en el grupo se pueden dar cuenta que tenemos personalizaciones que las personas nos comparten cuando hacemos dinámica. Y lo que hacemos es agregar, digamos, por medio de la comunidad Linux, votar la que más te guste o las que más te gusten. Y de acuerdo a eso, pues, premiamos a las personas que de alguna u otra forma, pues, tienen más votación porque es muy linda la distribución, les gustó mucho la personalización y demás. Entonces, y les gustó también la distribución, porque también hay que gustar la distribución. Entonces, hay distribuciones, por ejemplo, como ArchCongenome, tenemos también Debian Congenome, bueno, digamos que de alguna u otra forma las personas se desmiran muchísimo en personalizar sus distribuciones y en mostrarla en el público en general, ¿no? Y la otra, el otro proyecto es el proyecto de, digamos, aquí voy a ver quiénes somos, el proyecto de la documentación. Entonces, en el proyecto de la documentación lo que hacemos es, digamos que es incentivar que más personas puedan, digamos, traducir o participar en la documentación de proyectos de la comunidad de Ubuntu, no de Ubuntu, Colombia. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos con el tema de la documentación. Actualmente se encuentra, es un proyecto que se encuentra parado porque, pues, digamos que muchas personas participan en la documentación, pero hay muy pocas que de alguna u otra forma contribuyen a la documentación de proyectos de Ubuntu. Entonces, lo que hacemos es como incentivar a que más personas puedan participar de, digamos, de alguna manera contribuir a esa documentación de Ubuntu y que puedan acceder en cualquier idioma, ¿no? En este caso, pues, sería el idioma español, pero, pues, es que más personas, pues, como que lo que hacemos es incentivar y motivar a que más personas participen de ese proyecto y puedan contribuir en ese proyecto. Y vamos con el siguiente, que es el de, aquí como los comentábamos, aquí está el sitio web, aquí está el grupo de Teneran de Soporte Ubuntu Colombia y, pues, la documentación, ¿no? Y lo que hacemos es incentivar a que más personas, pues, puedan aportar y contribuir a la documentación de Ubuntu. Y aquí tenemos uno de los proyectos que más me gusta, que es el proyecto de podcast. Es, yo soy líder de este proyecto y este proyecto anteriormente estaba en Ubuntu, pero no estaba como vigente todavía porque había que organizar ciertas cosas. Entonces, yo ingresé y lo primero que hice fue reactivar el podcast porque siento que el podcast ayuda y, de alguna manera, no solamente me ayuda a mí, sino que ayuda a más personas a entender algunos conocimientos y algunos conceptos de Linux. En este caso, en el podcast tenemos muchas personas que han participado en el podcast, que son personas no solamente de Colombia, sino de otro país. Y es bastante interesante ver como más personas de otros países que no son de Colombia participan y apoyan muchísimo el movimiento libre y el movimiento de código abierto y los proyectos que en estos momentos, pues, existen para aportar y contribuir. Y es bastante interesante. A mí me encantaría mostrarles un poco sobre este proyecto porque es el proyecto que más me encanta. Es el proyecto en que yo estoy full, full siempre subiendo podcast, no solamente de Linux, sino de temas de intereses y de Linux, que no solamente tienen que ver con Linux, sino herramientas libres, herramientas y proyectos en los que tú puedes contribuir y apoyar sin problema. Entonces, es bastante interesante. Aquí en podcast nos vamos al sitio web ubuntu-co.com slash podcast. Y ahí pueden escuchar los podcasts que se suben al instante. Entonces, pueden escucharlos. Si no tienen Spotify, si no tienen Apple Podcast, si no tienen Google Podcast, pueden escucharlo en línea. Todos los podcasts sin problema alguno, sin pagar absolutamente nada, solamente pasándole play y ya, y escuchando y poniéndose los ódicos. Aquí el último podcast que subimos fue, hablemos de Linux y experiencia personal. Hicimos incluso un space en Twitter con 5 compañeros de la comunidad de Unru Colombia contándoles a las personas y a la comunidad de Linux en general, cómo fue su proceso aprendiendo, conociendo y volviéndose profesional en Linux. Entonces, fue bastante genial, bastante interesante. Tuvimos aproximadamente unos 40, 50 personas que ingresaron en ese space y tuvieron preguntas para hacerle a las personas que estuvieron comentándoles cómo es experiencia personal. Y fue bastante grande y bastante gratificante ver cómo tantas personas se interesaban por aprender Linux y por volverse profesional en Linux como administradores de sistemas informáticos, como de OX o como personas que trabajan en auditoría en seguridad informática. Entonces, fue bastante interesante. Uno, prácticamente aquí hay muchísimos podcasts hablando no solamente de un to-touch, hablando de lineaje OX, hablando también de cómo y por qué debes utilizar Linux, una introducción aquí, digamos, una introducción de testdocs Linux, parte 1 y parte 2, que son las testdocs environments, que es la interfaz gráfica de Linux. Entonces, es bastante interesante ver cómo poco a poco vas aprendiendo y aún así vas compartiendo ese conocimiento y más personas se interesan por Linux y hacen crecer también la comunidad interesándose por esos temas que de alguna u otra forma se trabajan en el podcast. Y, pues, el podcast está en todos, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple, Google Podcast, en fin, casi que todas las plataformas digitales de podcast. Y también se encuentran en el sitio web de Ubuntu Colombia. Si no tienes, digamos, Spotify pago y demás, entonces, pues, puedes ingresar al sitio web y escucharlos. Pues, pues, como lo comentaba anteriormente, totalmente free, sin valer absolutamente nada. El siguiente es el de la imagen. Nosotros hicimos ese poquito, digamos, el FreeSol Bogotá, que fue el FreeSol que solemos hacer, digamos, en Colombia, en donde participan, pues, diferentes ponentes que pertenecen al país de Colombia y a las diferentes ciudades de Colombia. Entonces, lo que hacemos siempre es trabajar la imagen desde la comunidad de Ubuntu Colombia, porque Ubuntu Colombia es uno de los, pues, digamos, que es uno de los organizadores full de este evento. O sea, es el primer organizador y casi que uno de los únicos organizadores aquí en Colombia sobre la FreeSol Bogotá y la FreeSol Colombia. Entonces, realmente lo que hacemos es trabajar muchísimo en la imagen de los festivales de software libre cada año, mejorando la imagen, mejorando, digamos, como de alguna manera el UI UX de cada, básicamente de cada FreeSol que solemos hacer cada año. Entonces, es bastante interesante. Aquí pueden ver que, digamos, que los que organizan prácticamente son comunidades 100% Linux. Tenemos CorreLibre, tenemos Gloop, tenemos Ubuntu Colombia, tenemos Skinite Solution, tenemos también FinHack y tenemos Wordpress Bogotá. Entonces, estos son los organizadores que están 100% full cada año organizando la FreeSol y mejorando la imagen no solamente de Ubuntu Colombia, sino también de la FreeSol, que son los festivales que se suelen hacer, pues, cada año, cada 25 de abril. Entonces, es bastante interesante ver cómo se ha mejorado la imagen de Ubuntu Colombia y también la imagen no solamente, pues, con los festivales, sino también en las redes sociales. Y el siguiente es el de, si no estoy mal, es el de la personalización y este es el que más me encanta. Realmente me encanta casi que todos los proyectos de Ubuntu Colombia porque en casi todos aportó demasiado, pero me gusta el de podcast y el de personalización. El de personalización fue el último que se creó hace un año por el tema de tanta gente compartiendo full, 100% las personalizaciones Linux. Además, porque nos estuvimos saliendo con el podcast de Linux, que yo sé que muchas personas lo conocen, que es mi compañero que mantiene subiendo podcast sobre Linux y información sobre Linux. Entonces, nos salimos con el podcast de Linux. La persona que trabaja en el podcast de Linux es una persona que se encuentra en España y a él le llevaba muchísimas personalizaciones de Linux. Entonces, lo que yo hice fue hablar con él, dije, mira, me encantaría que nos fuéramos al día, ¿qué tal? Mientras tú subes un podcast y nos ayudas con el tema de visualizar y que las más personas visualizan Linux con el tema de las personalizaciones. Entonces, estuvimos trabajando muchísimo de la mano con podcast que sacó el podcast de Linux hablando sobre Ubuntu Colombia y también hablando sobre las personalizaciones de Linux. Entonces, ha sido demasiadamente grande la cantidad de personas que no solamente se han suscribido al canal para ver las personalizaciones cada viernes, sino que además en el grupo también contamos aproximadamente con más de 500 personas que comparten sus personalizaciones Linux y votan para que más personas puedan ganar una premiación o una dinámica que regalamos desde la comunidad de Ubuntu Colombia, desde también la tienda de Ubuntu Colombia. Entonces, las personas ingresan al sitio web, escogen en la tienda lo que quieren y se les hace el envío. El envío no tiene ningún costo si es en Colombia, pero si es afuera de Colombia, en otros países, lo que regalamos son libros de Linux para que más personas puedan estudiar y puedan acceder a esos Kindle o a esos libros electrónicos de Linux y aprender más sobre Linux. Entonces, a mí me encanta muchísimo el tema de las personalizaciones porque yo ahorita tengo mi personalización de mi distribución que la pueden ver en pantalla, que es SoyNos, que es una distribución basada en Ubuntu y me encanta muchísimo personalizarla, organizarla, arreglarla a mi gusto y las personas que se encuentran en el grupo de viernes de escritorio que hace parte de la comunidad Ubuntu Colombia también hacen lo mismo. Hay unas, o sea, hay unas distribuciones geniales, incluso hay personas que instalan distribuciones en su RPI para compartirlas cada viernes y eso es brutal como la gente se motiva y como la gente le dan ganas, no solamente de personalizar su distribución porque entran ganas tipo, oh, me voy a ganar una camisa, oh, me voy a ganar un launcher, un sticker para mi PC, sino que además por el gusto que tienen con Linux. Mucha gente se motiva y aporta y apoya demasiado a esta, pues, digamos, a estas distribuciones existentes de Linux y a como tal movimiento de Linux. Entonces, es bastante interesante ver como más gente les encanta el tema y más gente quieren participar y a mí me encanta muchísimo ver esa motivación y yo soy como que a mi compañero Josma, vamos a hacer un escritorio cada 15 días, entonces, tenga listo en la tienda las cosas que están disponibles para las personas que ganen la dinámica de viernes de escritorio. Mi compañero que hace, listo. Entonces, yo, pum, hacemos dinámica cada viernes. Entonces, pum, sale la gente con las distribuciones cada viernes compartiéndolas. Nosotros solamente hacemos eco en Telegram y los diferentes grupos de Ubuntu Colombia y los diferentes grupos de Linux porque yo también tengo acceso a algunos grupos como Admin. Entonces, hacemos y vamos full haciendo publicidad. Un jueves o un miércoles vamos a hacer dinámica de viernes de escritorio para que las personas participen enviando su distribución al grupo bien atestatorio o enviándose o enviándome la mierda a Lirnos. Entonces, me envían distribuciones. Hacemos la dinámica full con el grupo de Ubuntu Escritorio y hacemos eco también en Twitter. Entonces, más gente se va uniendo y va creciendo full porque cada viernes la gente etiqueta al podcast de Linux y me etiquetan a mí o etiquetan a Ubuntu Colombia o nos etiquetan a los tres. Entonces, claro, nosotros, pum, distribución, pum, lo que hacemos es publicarla y compartirla en el canal y, pues, ahí pasamos el canal y cuando ya terminamos y las personas terminan también de publicar su distribución, pues, pasamos el link del canal para que las personas voten y, pues, yo, por ejemplo, lo que hacemos es que la comunidad Linux, yo, por ejemplo, y mis compañeros, es que la comunidad Linux se encargue de votar a las distribuciones que, pues, que les gusta y que de alguna u otra forma se sienten identificados con esa personalización y les encanta y quieren hacer lo mismo con su distribución. Entonces, lo que hacemos es eso. Pero es bastante interesante cómo más gente se suma y cómo ha crecido tanto. Esto lo empezamos el año pasado, a finales del año pasado, aproximadamente septiembre, octubre, en este mes, hace un año. Y ya tenemos más de 500 personas, tanto en el canal como en el grupo, que aportan cada viernes compartiendo su distribución en Linux. Y es brutal ver cómo ha crecido la comunidad con ese tema de las personalizaciones de Linux. Y no solamente personalizamos Linux en los desktops, también en los móviles. Yo suelo subir mi personalización con Ubuntu Touch y es brutal como las demás personas también van subiendo la personalización con las diferentes distribuciones de Linux para móviles. Y es brutal ver cómo la gente hace crecer bastante la comunidad y los proyectos de Linux. Y cómo va creciendo Linux y cómo más gente se va interesando por el código abierto, el software libre y Linux y sus herramientas. Es brutal ver cómo la gente hace crecer la comunidad. Y creo que estos son los proyectos como tal que pertenecen a la comunidad de Ubuntu y de Ubuntu Colombia, ¿no? Y aquí, como lo comentaba, tenemos el podcast, tenemos la imagen de los freezers que solemos trabajar con Ubuntu Colombia. Tenemos la personalización del grupo y el otro escritorio, el canal y el grupo. Y ahorita vamos a un tema bastante interesante que también me encanta, que es el último tema, ya para terminar, que es Ubopors y Ubuntu Touch. Y, bueno, Ubopors. Ubopors es la comunidad y la fundación que se encarga de trabajar, de promover y de brindar apoyo a el proyecto Ubuntu Touch, ¿verdad? La fundación de Ubopors se encuentra en estos momentos en Alemania, ¿verdad? Y, pues, digamos, toda la parte administrativa está en Alemania. Y es la comunidad de Ubuntu Colombia, perdón, la comunidad de Ubuntu, que es la que se encarga de trabajar bajo este proyecto de Ubuntu Touch. Es bastante grande ver cómo personas alrededor del mundo también aportan a los diferentes proyectos de código abierto de Canonical, en este caso la marca es Ubuntu, ver cómo gente de otros países aportan full al crecimiento de los proyectos de Ubuntu. En este caso es el proyecto de Ubopors, que es Ubuntu Touch. Ha crecido bastante, la comunidad ha crecido alrededor del mundo bastante grande, porque ya hay diferentes grupos en Telegram en donde se aporta y se contribuye al proyecto de Ubuntu Touch. Ahí, digamos, en estos momentos hay grupos en Telegram que están para, digamos, el idioma inglés, para las personas que hablan inglés y su lengua natal es inglés. Y hay otros grupos en Telegram para las personas que hablan español, que su lengua natal es español. Entonces, es bastante interesante cómo más personas se suman a este proyecto, no solamente personas de Latinoamérica, sino personas que hablan español y habla hispana, que trabajan bajo este proyecto y aportan y hacen que este proyecto crezca cada día más. Y, pues, bueno, eso es comentando un poco de lo que se trata la Fundación Ubopors y la Comunidad Ubopors, que es alrededor del mundo, es una comunidad que hace y pertenece a Ubuntu, y que ayuda a promover y a que el proyecto de Ubuntu Touch, pues, siga creciendo. Tenemos Ubuntu Touch como proyecto, y Ubuntu Touch como proyecto es la versión móvil del sistema operativo de Ubuntu, ¿verdad? Es una distribución Linux basada en Ubuntu y que tiene en desktop environment Lomiri. Lomiri, anteriormente, Unity, ¿verdad? Que fue la primera distribución que yo me vi de, que fue la primera que conocí, que fue con Unity. Ubuntu Unity fue, digamos, que el boom para mí en el año 2014, que conocí Linux y conocí Ubuntu, y fue la primera distribución que instalé en mi vida con Linux. Entonces, como que le tengo un amor, y además porque en Ubuntu Touch también se maneja algo importante, que es la convergencia. En Linux se trabaja la convergencia. En Ubuntu Touch en Linux se trabaja la convergencia. ¿Qué es el término convergencia? Es poder yo utilizar mi dispositivo móvil con Ubuntu Touch, poderlo utilizar no solamente como móvil, sino también como texto. Y no solamente poderlo utilizar móvil, digamos, para donde yo vaya o para donde, en el sitio en donde yo me encuentre, sino poderlo utilizar también en Ubuntu Touch. Y por eso, digamos, que tú puedes instalar cualquier distribución en Linux que tenga soporte con el desktop environment Lomiri. Entonces, automáticamente tienes tu distribución con Lomiri y manejas automáticamente la convergencia con Ubuntu Touch. Entonces, es bastante interesante ver no solamente como ha crecido el tema de la convergencia y como más dispositivos y más distribuciones Linux para móviles han adoptado el tema de la convergencia porque se han dado cuenta que manejar la terminal en móvil es una bacanería. O sea, es lo mejor que hay manejar la terminal desde tu dispositivo móvil y poder manejar y hacer esa conexión con tu dispositivo desktop con el que trabajas día a día en tu trabajo o con el que trabajas. Es bastante interesante, ¿no? Además de que, pues, Ubuntu Touch tiene prácticamente, tiene todo lo necesario para trabajar con una distribución móvil Linux. Es refrescante, es fácil de trabajar. No es que yo utilizo Ubuntu Touch y el cambio va a ser totalmente tan abrupto que no voy a entender cómo manejar Ubuntu Touch. No. Si tú ya vienes manejando la distribución Android y manejas el sistema operativo IOS, no hay ningún problema y el cambio no es tan grande al manejar Ubuntu Touch. El cambio no es abruptamente. No es que, uf, el cambio es gigante, yo no sé cómo moverme para tal. No. Hay una gran experiencia de usuario y hay una gran, gran, yo diría que gigante interfaz gráfica para manejar lo que es Ubuntu Touch. No es diferente, se asemeja muchísimo a las diferentes distribuciones Linux, tanto como el línea IOS, Android, Postmarket, Ubuntu Touch y demás distribuciones Linux. Se asemeja como a esa usabilidad y a ese entorno gráfico. El cambio no es gran cosa, realmente. Es muy bonito, es muy intuitivo y hace que cualquier persona que venga manejando un dispositivo móvil se adapte a ese dispositivo. manejar la convergencia, que es algo importante y algo que habían nombrado anteriormente, y es que la convergencia es bastante interesante y bastante grande. Yo lo digo por mí porque yo trabajo casi que todos los días de mi vida, exceptuando los fines de semana, pero trabajo en desarrollo y para mí manejar la convergencia, en que yo pueda tener lo que tengo en mi móvil, tenerlo en mi PC, es para mí, yo creo que hace que me ahorré tanto tiempo y que me ahorre tantos dolores de cabeza, entonces me encanta la convergencia y siento que para cualquier usuario, no solamente que trabaja en desarrollo, sino diferente a TI, o sea, tecnología, se va a adaptar al tema de la convergencia. Además de que Ubuntu Touch maneja la privacidad, que eso es importantísimo en la privacidad de la data, algo que últimamente se vulnera muchísimo a los usuarios que manejan dispositivos móviles. Entonces, manejar una privacidad y tener su data privada sin ningún tipo de backdoors y demás, es interesante, es genial y es importantísimo la privacidad en estos momentos y en este año. Además, es libre como la libertad, es un proyecto de código abierto, es decir que tú tienes, digamos, tienes la opción de trabajar en el core del proyecto de este proyecto, porque es un proyecto de código abierto, puedes ver el core de este proyecto en las herramientas, tanto de GitHub como GitLab. Entonces, es bastante interesante que tú puedas o cualquier usuario pueda acceder al core del proyecto y contribuir al core de ese proyecto. Además, está construido y está basado en la distribución de Ubuntu, entonces hace que tenga más, de alguna manera más, se puede decir que más contribución y que más personas aportan a este proyecto, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver cómo Ubuntu Touch tiene todo lo necesario de una distribución Linux y un dispositivo móvil para trabajar. Creo que las diferentes opciones, aparte de Android, son importantísimas porque manejan una privacidad bastante grande, totalmente diferente a lo que es Android, además porque Android tiene módulos en su kernel que son privativos, algo que no pasa con Ubuntu Touch. Entonces, al poder yo acceder al código core del proyecto, hace que yo me pueda sentir de que yo pueda aportar y apoyar a ese proyecto y contribuir sin ningún problema. Y además, que el proyecto crece gracias a esa contribución que suelo hacer yo o que suele hacer más personas alrededor del mundo. Y, bueno, ahorita la gente se preguntará, bueno, ¿qué? ¿Dónde puedo contribuir al proyecto de Ubuntu Touch para que siga creciendo, para apoyarlo, para contribuir a que más personas conozcan este proyecto? Y, bueno, para contribuir en Ubuntu Touch basta solamente con contribuir, digamos, con la documentación, con el tema de reportar errores, con el tema de traducciones, con el tema de instalación de apps o desarrollo de apps, con el tema también monetario porque, pues, hacer un proyecto de código abierto, pues, algunas cosillas en las cuales se trabaja. Para el desarrollo de ciertos módulos del proyecto, pues, se necesita pagarle a un desarrollador que, pues, esté 100% ahí trabajando. Entonces, lo que se hace es pagarle a ese desarrollador para que trabaje en ese core o en ese proyecto. Y, pues, igual tú, al pagarle a esa persona que participa en ese proyecto, pues, vas a tener, digamos, la visibilidad de ver en lo que trabaja y en el proyecto en el que trabaja, porque constantemente es un, digamos, push de ese proyecto. Y constantemente están revisando los proyectos de Ubuntu Touch, tanto como el instalador como los demás core y los temas de la instalación de aplicaciones. Se puede trabajar, digamos, y se puede contribuir en los diferentes proyectos sin problema alguno. Y cualquier persona puede contribuir a cualquier proyecto de la fundación de Ubuntu Touch que pertenece a Ubuntu Touch en los ítems que les acabo de mencionar. También se puede contribuir e instalar, digamos, los diferentes proyectos del proyecto de Ubuntu Touch, como el instalador, como la documentación, como la interfaz gráfica que es Unity, en este caso lo MIDI, la configuración de la instalación del instalador de Ubuntu Touch. Y, pues, están como los dos lenguajes en GitHub que está SEMASMASE, SHIELD, QML y Python, como los lenguajes top que en estos momentos están trabajando y se están desarrollando y contribuyendo a ese proyecto. Si no tenemos GitHub o no nos gusta GitHub, podemos trabajar con GitLab. En GitLab también se encuentran, pues, los diferentes proyectos que pertenecen a la fundación de Ubuntu Touch. En este caso tenemos el tema de las partes de Android, es decir, para que Ubuntu Touch, pues, pueda trabajar y pueda ejecutar aplicaciones Android. También está el tema de, pues, apoyar a contribuir al diferente desarrollo de las aplicaciones móviles de Ubuntu Touch, pues, participar en la contribución de, pues, desarrollar, digamos, todo el tema de la comunidad, del core del proyecto, de la infraestructura del proyecto, del instalador del proyecto. O sea, si no nos gusta GitHub como herramienta, tenemos la opción de GitLab como herramienta de Git para apoyar y aportar y contribuir al proyecto. Entonces, es bastante interesante ver cómo igual crece no solamente las diferentes herramientas de Git, sino, digamos, conectar en la comunidad general de Linux. Tenemos también otras opciones si no quieres participar en el repositorio de GitHub y de GitLab y quieres participar en el tema, digamos, de reportar errores y el tema de tester, ¿cierto? De utilizar y trabajar la distribución de Ubuntu Touch en un dispositivo móvil, pues, se encuentra, digamos, el grupo que se llama Uoports English, ¿cierto? Que es donde las personas que hablan inglés y que su idioma natal es inglés, pues, pueden contribuir. Igual, si tú sabes inglés y tu idioma natal es español, también puedes contribuir en el tema tester y en este proyecto, en este grupo y en este proyecto, también puedes participar de los diferentes, digamos, grupos, como el desarrollo de aplicaciones, como el tema tester. Entonces, hay muchos grupos que pertenecen a este grupo de Uoports en inglés. También tenemos el otro grupo que es para la gente que habla en español y que quiere un, digamos, como un soporte más personalizado uno a uno por el tema del idioma. Entonces, aquí se suele prestar muchísimo soporte para, digamos, las diferentes errores o, digamos, que prácticamente que las diferentes aplicaciones de las cuales, de alguna manera, sale como error o salta ese error cuando estás trabajando en tu dispositivo móvil con Ubuntu Touch. Entonces, el soporte siempre es uno a uno y siempre se suele solucionar esos errores un 100%. Entonces, creo que recomiendo mucho que se ingrese a la comunidad en Telegram porque hay muchísimas personas que nos ayudan en ese soporte uno a uno sin tener el problema de que envíe un correo y se me mueran dos, tres, cuatro días, ¿no? En Ubuntu, en Telegram de Uoports y de Ubuntu, pues, digamos, tenemos ese soporte uno a uno. Al final, eso es lo más importante, ¿no? Tener como ese soporte uno a uno para no sentirse como que confiado y que esa persona te va a apoyar y que esas personas que están ahí en ese grupo también te van a apoyar. Si en algún momento tienes algún error, digamos, que es complicado de solucionar, pues, ahí vamos a encontrar como ese soporte y como que ese apoyo de la comunidad que al final es muy importante para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Y, nada, básicamente de eso se trata esta presentación de Ubuntu Colombia y, pues, su apoyo a proyectos de código abierto. Yo espero que más gente se haya motivado y les haya dado ganas de conocer los diferentes proyectos de la comunidad, que participen de los proyectos que hacemos en la comunidad de Ubuntu Colombia y también de la comunidad de Ubuntu Touch. Y, nada, darles las clases, pues, a todos por la invitación y, pues, pueden seguirle a Ubuntu Colombia en todas sus redes sociales, aparece como arroobutu y arroobutucolombia y me pueden seguir a mí en las redes sociales como arroalirnos y arroalirnos.com. Gracias.